Buenos días, Juan Daniel Núñez. Bienvenido a esta etapa de entrevista al cargo de consejerías electorales del procedimiento de selección y designación, y en tu caso, ratificación. El presente panel lo estamos conformando, el presidente del Instituto Electoral, Luis Alberto Hernández Morales, consejero Javier Vielma Sánchez, y tu servidora, Vera Juárez Figueroa. Y entre los tres estaremos formulándote algunas preguntas con el objeto de conocer más sobre tu perfil, respecto de competencias, habilidades, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, que nos den datos para corroborar y que seas una persona idónea para el cargo. La duración de la entrevista son 10 minutos, lo vamos a estar repartiendo entre las tres consejerías, y en caso de que te interrumpamos, no te sientas incómodo, es básicamente para poder redirigir alguna pregunta, en caso que se esté siendo muy extensa la respuesta, o que no estemos obteniendo la información que buscamos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a iniciar yo con las preguntas, y de tu currículum se desprende, pues que has participado en ya tres procesos electorales con el Instituto del Estado, y pues quiero preguntarte, de esos tres procesos electorales, un reto que tú hayas enfrentado particularmente en los consejos distritales, ¿cómo lo superaste? ¿Qué acciones concretas tomaste? Ok. Primero que nada, pues buenos días y gracias por darme la oportunidad de poder expresarme, ¿no? Para efectos de poder ser ratificado. Uno de los grandes retos fue sin duda en la elección pasada. En un principio, cuando teníamos, en sí teníamos el, por parte del INE se tenían que cumplir con ciertas fechas de acuerdo al calendario, este, perdón. Sí, el del calendario. Ya lo tengo, perdón, disculpe. Se tenían que dar los escenarios para el recuento de votos, sin embargo, no se había contemplado la cuestión de pandemia, ¿no? El área de procesos, pues cumple con esa función de adecuarse al presupuesto que tiene. Sin embargo, pues se querían, pues más bien, en esa ocasión se aprobó por parte del consejo incluir dentro de la sala del consejo tres puntos de recuento. Esos puntos de recuento, pues implicaba que hubiera más gente dentro, ¿no? Era un mundo de gente el que sí iba a estar, aparte de la sala de sesiones iba a crecer, de acuerdo al número de, en este caso, de representantes, tanto de partidos como de candidatos independientes, más los consejeros. No se prevía esa parte, ¿no? El posible contagio. Inclusive, pues ahí tuvimos la mala fortuna que se contagió mi secretario Featari. Sin embargo, en esa sesión se optó por acordarlo, aprobar el punto de acuerdo. Sin embargo, estaríamos en comunicación con el área de procesos para efectos de hacerle el conocimiento sobre la problemática que se representaba. Giramos un oficio, en este caso, a la licenciada Iris, que estaba en ese momento. Igual lo tuvo conocimiento el consejero Aranda. Después tuvimos la visita del consejero presidente, no sé si lo recuerda, y le hicimos saber sobre la problemática, tanto como consejeros, como inclusive los representantes del partido estaban preocupados por esa situación. Daniel, para poder concluir esta pregunta, la mecánica específica que tú seguiste puede ser la gestión y al final cómo resolviste la situación brevemente. Ok. Ahora sí que con la ayuda del presidente y con el área de procesos se logró de nueva cuenta emitir un punto de acuerdo donde se hacía el cambio de los escenarios. Y todos los puntos de recuento y los grupos de trabajo fueron en el exterior del inmueble. Muy bien. Gracias, Daniel. Voy a ceder el uso de la voz al consejero presidente. Adelante. Gracias, José. Bienvenido, Daniel. Gracias por atender la cita de la entrevista. Yo tendría dos preguntas que me interesaría compartir tus reflexiones. Considerando esta experiencia que ya tienes de varios procesos, ¿qué consideras que se debe de mejorar para ser más óptima la comunicación y la operatividad entre el Consejo General y los consejos distritales? Creo que debemos tener más visitas por parte de todas las áreas. Tiene que haber una constante retroalimentación e inclusive más cursos. La vez pasada, si bien los tuvimos, pero creo que debe ampliarse en ese sentido. Las reuniones que tuvimos al final, creo que lo tuvieron con todos los consejos. Creo que esa parte es importante. Esos puntos que tal vez en ciertos consejos distritales, ciertos consejos les hicieron, ¿saben? Llevar a cabo esas acciones para que se cumpla con ese, pues más bien hacer esos cambios que en su momento se solicitaban. Considerando la experiencia que ya has tenido presidiendo un consejo distrital y dados tus actuales compromisos personales y profesionales, ¿cómo está tu disponibilidad para cumplir con un encargo como este? Yo no tengo entera disponibilidad, no tengo problema con mi trabajo. Inclusive en el proceso pasado sigo con el mismo empleo, o sea, no tengo ningún problema. Tengo totalmente, total disponibilidad para ejercer el cargo. ¿Y tendrías interés en presidir un consejo distrital, Juan Daniel? No tengo ningún problema. Bien. Por último, ¿qué consideras que le aporta un perfil como el tuyo a un consejo distrital? Pues soy abogado. Todo aquí es parte del, en mi punto de vista, ¿no? Del principio de legalidad. Este, todo está conformado a las normas y, pues, conozco la ley, ¿no? Muy bien. Te agradezco, Daniel. Va a continuar la entrevista el consejero Javier Dielma. Ok. Gracias. Gracias, presidente. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Gracias por estar aquí en esta etapa del proceso. Oye, Daniel, que nos has comentado algunas cosas interesantes en torno a tu experiencia en la presidencia de un consejo distrital. Pero a mí me gustaría que a partir de un ejercicio, si en algún momento ya lo hubo de, digamos, de análisis, de introspección en cuanto al funcionamiento, desempeño, alguna decisión de las que adoptaste estando en el consejo distrital, ya sea en esta última gestión o en 2019, ¿qué cambiarías? Que hubieras que dijeras, esto debía haberlo hecho de otra manera a partir de esa análisis. Creo que, en cuanto a mi decisión o en cuanto a la cuestión por parte, lo que pasa es que aquí estuvo, estuvo, tuvieron que ver muchos factores, ¿no? Tanto pandemia, este, como, pues más bien la pandemia, ¿no? Y yo creo que la sensibilidad tiene que, fue un punto muy importante para el efecto de poder tomar decisiones y que no sean arrebatadas y no simplemente cumplir con, con lo que te marca en el manual, ¿no? O sea, tiene que ver sensibilidad por parte de las personas que estamos hablando. Este, siento que eso se debe cambiar, debe, debemos, no sé, este, mejorar en esa parte. Muy bien. Oye, Daniel, a partir de toda esta experiencia, sobre todo del conocimiento de las actividades dentro del consejo distrital, ¿cuál consideras que de volver, de estar nuevamente en el consejo distrital va a ser la actividad para este proceso electoral que va a representar el mayor reto? Es como siempre, ¿no? Yo creo que el mayor reto es el, los cómputos distritales, es de, siempre, siempre hay algo nuevo, ¿no? Oye, y, y justamente si los cómputos distritales son la, son la actividad más desafiante, a partir de toda la experiencia y este tiempo, digamos, de, de valoración. ¿Qué nuevo, qué diferente va a ser, Daniel, para que esa actividad se lleve a cabo de una mejor manera o se facilite la, la realización de la misma? Considero que, que debemos capacitarnos más. Este, creo que, eh, eh, si estamos más capacitados, que sea más constante, eh, podremos dar mejores resultados. Bien. Ya, ya para finalizar, eh, Daniel. Dentro del consejo distrital, pues, hay una figura interesante que son las consejerías supernumerarias y que estas, pues, son básicamente suplentes de los propietarios o los numerarios. En tu opinión, ¿cómo, cómo propiciar que los supernumerarios tengan una participación más activa dentro de, de, del consejo distrital o sean mejor aprovechadas estas figuras? En el, en el caso particular, es de, eh, eh, en las dos ocasiones que, que he escogido como presidente, sí he tenido esa participación por parte de los, de los, de los, de los supernumerarios. Se les llama constantemente, por efectos de, que inclusive se involucren con todo lo relacionado, inclusive para realizar puntos, este, proyectos de puntos de acuerdo, ¿no? Entonces, este, creo que es de gran importancia tenerlos en mis cuidados, en todos los asuntos que atañen al consejo. Gracias, Daniel, por las respuestas. Sería todo de mi parte, concierto de la fuerza. Ok. Bien. Gracias, Juan Daniel Núñez. Bueno, hasta hemos concluido la etapa de entrevista. Muchas gracias por tus respuestas, por participar con el Instituto Electoral, y te pedimos que estés atento a la convocatoria por las vías que tú ya conoces y en la página institucional. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.